Hola, soy Adela Guerra y soy 5'7 y estoy aquí para audicionar para el Miami Silk Commercial. Hola, yo soy Adela Guerra, mido 5'7 y estoy aquí para audicionar para el Miami Silk Commercial. Bienvenido a Miami Silk, producto número uno en Europa en sistema de eliminación de vello no deseado. Miami Silk es un producto patentado que elimina el vello y para su crecimiento. Cuando se utilizan los métodos convencionales de depilación y o máquinas de afectar, la sangre inmediatamente manda un mensaje al folículo para el crecimiento inmediato del vello. Usando Miami Silk no tienes ese ni ningún problema. Los vellos se disuelven sin dejar huella ni sucio. Miami Silk, además de exfoliar tu piel, deja tus piernas suaves y terzas como una seda. Millones de microcristales triturados crean un guante para que se pueda utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Pasar de una cita, a una reunión de negocios, al gimnasio o simplemente a la tienda, Miami Silk va contigo. Te estamos dando una muestra gratuita, solo tienes que pagar los gastos de manejo y envío. Los futuros pedidos se entregarán gratis. Por favor, haz clic en nuestro video de demostración para obtener más información de cómo obtenerlo.